En su plática claro que menciona su historia con Gabriel Soto y se pone de víctima, de que ella empezó a recibir muchísimos ataques y que el ciberbulli... Irina Baeva se defiende de las críticas y la vuelven a llamar quita maridos. La rusa vuelve a estar en el ojo del huracán. A pesar de que la actriz ya llevará un romance estable con Soto y con ello separaran la ola de comentarios en su contra, tal parece que el agente hizo memoria de las acciones que habría hecho en contra de Geraldine. O más bien fue la misma Baeva, quien le recordó a las personas su proceder al entablar una relación con el ex yerno de Rosal Bortiz. Pues como todos saben, su conferencia Arriba Eva fue cancelada debido a los negativos comentarios que su presencia en tal evento generaron. Es a raíz de todo esto que Irina se defiende. Realmente no tengo mucho más que agregar que lo que ya está dicho en el comunicado de prensa que subí a mis redes sociales, me imagino que todos ustedes lo han visto. Y realmente lo publiqué porque lo que sentí al momento de que se cancelara mi ponencia, mi participación en el evento, que se pactó desde hace un mes y medio, fue como más que nada como frustración, tristeza y coraje. Porque ese es el miedo por el cual muchas mujeres nos callamos muchas cosas, muchas veces. La actriz, quien aseguró ante los medios que puede entender el actuar de los organizadores. Puedo entender a los organizadores, pero creo que la manera en la que se hizo no fue la correcta. Sobre las críticas que sigue recibiendo a raíz de su tan sonado romance, respondió. Pues mira, yo realmente ya aprendí a lo largo de cuántos, ya van a ser como dos años, yo creo que a lo largo de estos años, ya aprendí también dividir la crítica en destructiva y la crítica constructiva. Y realmente la crítica destructiva aprendes a tomar la de quién vienen. En breve, aprovechó las cámaras para aclarar de qué trata su plática, pues asegura que muchas personas han asegurado de que hablará de su vida o de su versión de los hechos. Aprovechando la difusión que ustedes nos dan y aprovechando que ustedes están aquí, es que creo que se ha generado también mucha confusión en cuanto al tema de mi plática. Mi plática no aborda el tema de mi relación, no es mi versión de la historia, no es tratar de convencer a nadie de que soy la buena, la mala, el cuento, ni mucho menos. Mi plática aborda un tema social, un problema social, que es importante, que son los prejuicios de género. Ah, y quiero decir otra cosa, que también es súper importante de recalcar, porque lo he escuchado mucho y también es falso, yo no cobro por mi plática. No obstante, conocida conductora desmintió dicha versión, pues asegura que en la conferencia que ha dado se abordó su relación con Soto, enfatizando que el papel de víctima ahora no le queda. En su plática, claro que menciona su historia con Gabriel Soto y se pone de víctima, de que ella empezó a recibir muchísimos ataques y que el ciberbullite. Por su parte, Patti Chapoy avaló la versión de su compañera, pues a pesar de que Irina sigue contando todo lo contrario, existen pruebas que desmienten que no aborda el tema de su relación tan sonada. Solo comentamos la primera vez que dio una plática porque se basó en eso. Exactamente, y esa misma plática es la que iba a presentar este fin de semana en este grupo de talleres y demás, pero bueno, pues ya, ya no lo va a pasar. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.